¡Hola mis Guiwis! Bueno, el vídeo que os traigo hoy es mi compra semanal del Mercadona y la verdad es que esta vez he comprado cosas así nuevas y demás y he repetido con productos de la vez pasada de congelado que muchos de ustedes me dijeron y que dijeran mi opinión sobre si me gustaba o no me gustaba entonces, yo voy a empezar tal y como está el abordo por aquí porque acabo de venir de comprar y os voy diciendo ya si me ha gustado o no me ha gustado Lo primero de todo, ha sido muchísimo tiempo que no me he comprado las chijas hoy y me he comprado las barritas, estas que cuestan un euro y están súper buenas pero claro, yo en el coche pues la he tenido que abrir, guiwis, porque si no, es almacenado Después hemos comprado agua, de esto, normal, agua ¡Uy! Estos aceites y peras que me ha traído mi madre, esto no He comprado gelatina, que ya sabréis que estas cuestan unos 98 céntimos creo y las de siempre, que son las de fresa, creo que cuestan unos 80 céntimos, 85 Ya esto está lijata, también le digo Pero he comprado copas, porque la otra vez estaban súper buenas y el gordito pues te había dicho que no, que esta vez vamos a lo grande Entonces hemos comprado este pack de 8, que te trae 8... 8? Y hemos comprado este por ahí Después hemos vuelto a repetir con las aceitunas, estas con pepinillos que se pueden, se llama aceitunas gordales con pepinillos Estas es vinagre, están súper súper buenas, cuestan 2,50 euros y están guiwis, madre mía, están súper buenas Lo que pasa es que son, no penséis mal, pero son muy gordas Traen condimentos Me hemos comprado salchichas Me hemos comprado tinder bueno, que está todo bueno Que cuesta 2,15 euros Me hemos comprado, que me lo cargo Pampa el gordito, que cuesta 1 euro las 5 barritas Y hemos comprado los yogures estos de proteína Que cuesta 1,40 y esta vez lo hemos comprado 2 por resta Esto por aquí Después he comprado mi famosa lejía de limón Sí, compré la vez pasada, pero es que yo tengo tanto un favorita Tengo una lejía para, digamos, para la habitación de los baby, ¿no? De los perros, porque tengo una fregonina más Especial, digamos, una más para eso Entonces pues ya compré uno, porque como también lo utilizo para la terraza Pues en una semana se me va Y otra para la casa Entonces pues siempre voy comprando Y ya te lo has gastado No, me hacía falta parar la otra habitación Sí, 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 sí Después he comprado pizza, que cuesta 3 euros Que esta es la de 4 quesos Espero que no me quede sin batería Me hemos comprado 2 ensaladas Esa es la que cuesta 1,99 cada una Para ahora vamos a hacer pizza con ensaladas Me hemos comprado chuches variadas Que cuestan 1 euro cada una Esta que cuesta creo que son 90 céntimos Esta que cuesta 65 o 70 Y después hemos comprado huevo y turrón De yema de huevo Bueno, turrón de yema tostada A ver qué tal Hemos comprado gominolas Que cuesta 1 euro cada una Si veis que voy muy rápido Aquí ya tengo el simbolito de la De esa que está en naranja Yo no me he dado cuenta que estaba sin batería Como soy tofancho Pues te lo comparto Y lo hemos comprado también cuquitos Esto por aquí Y después, por aquí He comprado estos que ya sabréis que están súper buenas Que otra vez estoy becando con el gas Creo que cuesta 80 céntimos o cosas así También he comprado un fregazuelo Se utiliza el mismo tanto para la gaza como para esto Que cuesta 1 euro 5 Leche que cuesta 56 céntimos Y ya me falta pollo para poner aquí Y me hemos comprado esto Que creo que cuesta 60 céntimos No, 1 euro con 5 Que esto está súper bueno Que esto está súper bueno No, esto es tónica Esto está súper bueno Esto por aquí Esto no Después hemos comprado rosca de jamón otra vez Que está muy buena Que esta cuesta 2,80 Si no me equivoco Me hemos comprado A ver congelo Aritos Denme el ruso ¿Qué más? Estas que están de buena Huehu, huehu Lo tienes que probar Cuesta unos 2 euro con cacín Que son Cro-canrol De queso curado Esto está de bueno Madre mía Está muy bueno Tienes que probarlo Huehu Después las isotónicas del Gordi No, mentira El de verde Y las hizo tonta Y me he comprado Estas que están súper buenas Que son patatas rellenas De bodonés De cuesta 1,20 Y están súper súper buenas también Y yo creo que he ido A full, a tope Y ya no me queda más nada Pero os tenía que enseñar Que es gordito Míralo como ha comprado Antes de venir a trabajar Míralo como ha comprado Este paquete De chuches Este también Porque ayer fue Nuestro cumple mes De De cumple mes Y me he Me ha comprado también esto Yo estoy tan feliz Huehu Esto no lo compré la semana Pero yo lo tenía que enseñar Porque me ha dado mucha ilusión Chuchería Y me he ido a un huevo Que vende Que pone el cielo Huehu Huehu Hasta la noche Y estoy Y nada Huehu Sé que ha sido súper express Llevo nada más 5 minutos Pero es que Estoy con el símbolo De la batería Que se me está acabando Y digo El poceto corriendo Para que mi huehu Lo vea no sea muy largo Y encima no se me agote la batería Y nada Que si te ha gustado Que le deis a like Que tienes nuevo Que por si te suscribas Si te ha gustado mi canal Obviamente que en la cajita de información Os voy a dejar todas mis redes sociales Y nada Huehu Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Anorma a todas Adiós Que nos vemos en el próximo vídeo